Y hoy hemos visitado el municipio de Almonaster, La Real, donde se están llevando a cabo los preparativos para acoger la salida de la Huelva Extrema, esta competición de bicicleta BTT en la que se espera la asistencia de 2.000 ciclistas, esperando disfrutar de una jornada de deporte en esta competición que atraviesa la provincia de Norte a Sur. Una de las pruebas de bicicleta todoterreno de mayor envergadura de la provincia de Huelva se celebra el próximo sábado y tiene salida en la localidad de Almonaster, La Real. 2.000 participantes disfrutarán de la cuarta edición de esta prueba deportiva que incluye algunas novedades como la posibilidad de dormir en el pabellón municipal, según ha informado el alcalde de la localidad. Este año además se ha habilitado el pabellón municipal y se ha habilitado Casa de Cáritas y esa noche en Almonaster van a pernoctar sobre unas 250 o 300 personas, las cuales también hay que atender y como ustedes lo han visto antes, estamos montando una carpa municipal y va a haber un catering de una empresa del pueblo que se le va a dar la cena y después los demás preparativos por la señalización de todo el recorrido que la Huelva Extrema transcurre por nuestro pueblo y en eso consta todos los preparativos que se están haciendo hasta ahora. A partir de las seis y media de la tarde de mañana viernes y el mismo día de la prueba de siete a ocho de la mañana, los participantes podrán recoger los dorsales en el albergue Casa Cáritas de Almonaster, La Real. Como apunta el concejal de deportes, Miguel Ángel Delgado, todo está a punto para acoger a los ciclistas y disfrutar de este acontecimiento histórico en la localidad. Bueno, pues ya están los preparativos todos bien organizados, bien señalizados, como bien habéis podido comprobar en el pueblo y ya esperando a estos corredores y a esta gran afición del ciclismo que se presenta este fin de semana aquí en Almonaster, La Real. Y es que Almonaster, La Real es una gran organizadora de eventos deportivos que este año está dando especial protagonismo al ciclismo con la salida de la ya celebrada Vuelta Ciclista Andalucía y en esta ocasión con la Huelva Extrema. El ciclismo este año ha tenido un protagonismo especial en Almonaster, como tú bien dices, con la salida de la Vuelta Andalucía y ahora con la salida de la Huelva Extrema. Pero al fin y al cabo sí que se apuesta por el deporte, o sí que vamos a seguir apostando por el deporte, porque el deporte también es un medio sostenible de turismo hacia el pueblo y creo que en gran medida, porque así es, pues los locales y la restauración del pueblo se ven beneficiadas de todo el tipo de actividad deportiva que se hace en este pueblo. Tanto el alcalde como el concejal de deportes han destacado y valorado la labor de los voluntarios, alrededor de unos 60 para esta prueba que hacen posible que eventos de esta índole se puedan desarrollar. Sí, hay bastantes voluntarios, estamos alrededor de los 60 o 70 voluntarios que para un pueblo, como siempre digo, de 2.000 habitantes, pues son muchos y también por las carreras que se hacen durante el año en Almonaster o por las actividades deportivas que se hacen en Almonaster ahora mismo, tanto en el Patras, que va a haber un punto de habituallamiento, como en Mina Concepción, que va a haber otro punto de habituallamiento, pues entre las dos aldeas tenemos casi 45 personas que van a estar en esos puntos y van a estar también los cortes de carreteras, y van a estar en los sitios donde tengamos alguna que otra dificultad ayudando y organizando la carrera. Como destaca Miguel Ángel Delgado, Almonaster La Real tiene un encanto especial, al igual que toda la sierra, y solo por eso merece la pena vivir esta salida de la Huelva Extrema en primera persona. Bueno, yo siempre digo que Almonaster La Real es bonita y la sierra en sí también es muy bonita, como por ejemplo los vecinos como Jabugo, Castaño y Santana, que son los pueblos colindantes que van a atravesar, son muy preciosos. Y esta prueba, el canto que tiene es que cruza de norte a sur la provincia de Huelva, atravesando la sierra, la cuenca, el Andévalo y la costa, y es lo que hace atractivo esta prueba. Yo creo que es el gran éxito de esta prueba, aparte de la gran organización que tiene y la calidad que también es mucha. Esta prueba de bicicleta todoterreno que recorre la provincia de Huelva, de norte a sur, desde Almonaster La Real hasta Punta Umbría, incluye además una importante novedad este año, la aplicación para móviles Now Run, que permite localizar a los participantes a lo largo de los 180 kilómetros del recorrido. De esta manera, los organizadores de la prueba y los ciclistas podrán estar comunicados directamente en todo momento.